Juno, Juno, hijo de puta Aoi Todos los saques igual ¡Gol! ¡Que golazo! ¡Que golazo! ¡Que golazo! ¡Que golazo! ¡Gol! Entonemos un himno a tu sello A tu guerra y tu y mi Blanca estrella que alumbra los Andes Ancha asenta que van por venir Nuestra voz la repite en los cielos Bogotá, Bogotá, Bogotá Nuestra voz la repite en los cielos Bogotá, Bogotá, Bogotá ¡Vamos Millos! ¡Vivos,illos! ¡Millos, hijos! ¡Millos, ríeos! ¡Millos, ríeos! Sigo a millonarios por todas partes Porque es un sentimiento que se lleva en el corazón Yo daría toda la vida por ser campeón Sale campeón, sale campeón Sale campeón, sale campeón ¡Vamos millos! ¡Vamos millos! ¡Vamos millos! ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Vamos guerrita! ¡Vamos! ¡Qué golazo! Y gol, 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 y gol. Eso, presiones lo que buena. Ya. Ahí va, pues. Falta. Oh, como la pita. Ya, ya, ya. Que buena. Ay, buena, buena. Otra. Ay, buena, buena. Vamos, Beckham. Gol. Oh, se la copió. Oh, no. La banda que en todo momento siempre te acompaña. ¿Por qué este año si vamos a salir primero? A mí yo los sigo alentando porque yo lo quiero. Se viene la banda de niños, se viene esta descontrolada. Y aunque no salgamos primero, yo traeré tu igual. Vaya, 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 vaya. Ya, ganele. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Eyme Allá, Que buena Uuuh Que golazo Vamo, vamos, no, ya buena No, no, no Fijita, como que fuera Que golazo había sido Y basta Que jugadota Esa definición de Beca y paseo de Maca ¡No, que la revise! ¡No! ¡Ay, Montero, Montero! ¡Buena! ¡Aoy! ¡Todos los saques igual! ¡Véngale! ¡Ay, no! ¡Péguele, péguele! ¡Ay, no! ¡Vamos, vamos! Quiero salir campeón Millonarios, te agradezco por esta pasión Y cuando juntos demos la vuelta Azul y blanco vestirá Bogotá Siempre, siempre te voy a alentar Y la gripa, la draga, 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 la Turkey Primero, Nathie, a un día contra él, se dispone a disparar, ¡PREAL! Para que se acerque el punto de pena y pueda disparar su penalti, el gol de aquí se está muy, muy fácil, más bien, ¿sí? Todo por nuestra aplicación de militares, hincha embajador, por aquí. CIGARROS, CIGARROS. Se dispone a disparar, ¡GOOOOOOOL! ¡Una masita! Tenemos otra participante la noche de hoy. ¡GOOOOOL! ¡GOOOOOL! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, millos! ¡Fuera! ¡Fuera, malo! ¡Eso, vaya, ya, ya, ya! ¡Pablo Hoppe le está agarrando! ¡Ese árbitro es maldísimo! ¡Quítela! ¡Está así un asco! ¡Oh! ¡Oh, pero aquí! ¡Ya salga, salga! ¡Vaya, vaya, eso! ¡No! ¡Eso! ¡Así es! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos, millos! Solo te pido un favor Queremos otro campeonato Te lo pido de corazón ¡Porque la para! ¡No! ¡No! ¡Pensastre de árbitro! ¡No, es malísimo! ¡Péguele, péguele! ¡Péguele! ¡No, péguele! 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 Están durmiendo Y ese árbitro es un asco Y ese equipo es re chico Solo vienen a quemar tiempo A eso vienen Equipo chico Soy fue puta ladrón Como que cuando No, tiene huevo Chiste Vamos a dar 4 minutos Muy ladrón Muy ladrón Se va a disimular un poquito Aquí está hijo de puta Hijo de puta Chulo, chulo, hijo de puta Chulo, chulo, hijo de puta Chulo, chulo, hijo de puta Quítese Que ni siquiera va y lo advierte Ladrón Arriba Hay va Chulo, chulo, chulo Lijo de puta Chulo, chulo, hijo de puta Chulo, chulo, hijo de puta Chulo ¡Gracias!